Bueno, bienvenidos a nuestra presentación sobre qué es el autismo. Me llamo Cristina, soy una pediatra general con la clínica de CIMAR en South Seattle, en el sur de Seattle. Y hoy día ya vamos a empezar primero con una presentación breve sobre lo que es el autismo y lo que no es. Y después ya vamos a escuchar una conversación entre lo que yo considero dos expertos así en el autismo. Una mamá de dos niños con autismo, Adriana Benavides, y Juan Panchana, un maestro en un centro de neurodesarrollo que se llama Kindred. Cuando hablamos del autismo es importante pensar bien qué es una condición cerebral. No es culpa de nadie y no es algo que uno ha hecho para que una persona tiene autismo. Y hay una gran, gran presentación, variedad de presentaciones. No siempre se tiene incapacidad intelectual. No siempre se tiene incapacidad en lenguaje o al hablar. Es una condición médica que puede causar dificultades en la vida y identificarlo lo más temprano posible es lo más importante para disminuir ciertas dificultades. Pero cada individuo, cada persona con autismo ya tiene una variedad de habilidades, pero también de cosas que les causan más problemas. Pero todas las personas con autismo necesitan dificultades con la comunicación social y eso puede tener dificultades con el lenguaje, pero también tienen esos comportamientos repetitivos o intereses, actividades que son más restringidos. Y para tener el diagnóstico del autismo necesitamos evidencia o observaciones de esas dos cosas, no solamente de una cosa. Algunos ejemplos que tenemos de atrasos en la comunicación social serían, por ejemplo, un niño, una niña que no responde a su nombre. Niños, personas que evitan el contacto visual, personas que tienen más problemas para entender los sentimientos de otras personas y que también tienen más dificultades para compartir sus propios sentimientos. También hay niños que les cuestan para entender las reglas de los juegos y otras maneras de ser en grupo social que ya tienen más dificultades. Y algunos ejemplos de estos comportamientos restringidos y repetitivos serían más cosas que como repetir palabras o frases, resistir cambios de rutina, siempre necesitar que las cosas sean de una cierta manera. Y también uno que se nota más para algunos niños son movimientos repetitivos del cuerpo. Aletear las manos es algo que pensamos es un gran señal del autismo, pero necesita ser presente por un gran parte del día y en varias circunstancias. Pero ya quiero aclaraciones, pero ya quiero aclarar que los individuos con autismo no solamente tienen dificultades, pueden tener habilidades y hemos notado que ciertas personas tienen un aprendizaje visual increíble. También una memoria increíble, pueden poner mucha atención a los detalles y la manera como las personas con autismo aprenden, piensan y resuelven problemas pueden variar. Y lo que pasa es que al final el autismo, como es una condición médica, también puede empezar a ser una identidad. Y es como ya expliqué, es diagnosticado por observación, no hay una muestra de sangre ni estudios del cerebro que ya nos dan una respuesta sencilla. Y eso por eso puede tomar tiempo para confirmarse. Y los médicos, los especialistas, terapistas necesitan su ayuda con las observaciones, así aprender sobre lo que es el autismo para ayudar en el diagnóstico. Y para que sea exacto. Y lo más importante es que la intervención temprana es lo más importante. Abrirse a aprender de esa condición en caso que su niño o niña lo tiene para bien apoyar. Bien cuando tienen uno, dos, tres años de vida, de edad. Una pregunta bien común es preguntarse de lo que causa el autismo. Y realmente no lo sabemos exactamente, pero lo más probable es que hay una combinación de causas genéticas y del medio ambiente. Y ya sabemos a través de muchos estudios científicos que las vacunas no causan el autismo. Y no hay nada que usted, como mamá, papá, han hecho mal para causar el autismo en su hijo o su hija. Y también acordarse que el autismo es algo demasiado común. Uno en 54 niños que ya tienen autismo. Pues lo más importante que quiero que entiendan después de esa presentación que es que identificarlo lo más pronto posible es lo más eficaz para disminuir dificultades en la vida en el futuro. Y con eso quiero introducir a Adriana Benavidas y Juan Panchana para que entiendan un poco más lo que es vivir con el autismo y cómo apoyar a los niños que ya son diagnosticados con eso. Muchas gracias a mi nombre es Juan Panchana y trabajo como maestro en kinderín y les quiero presentar a Adriana, quien compartirá su experiencia acerca de tener dos hijos autistas. Adriana. Hola, hola a todos. Sí, gracias. Pues mi nombre es Adriana Benavides. Tengo 43 años. Soy mexicana y tengo aproximadamente 10 años viviendo aquí en Estados Unidos, en el estado de Washington. Pues soy mamá, mamá soltera. Y tengo dos hijos, precisamente, G.C. de 9 y Obed de 7. Y pues los dos fueron diagnosticados con autismo. Adriana, escuché que usted tiene dos niños con autismo. Mi pregunta es, ¿qué le vino a su mente cuando su primer hijo recibió el diagnóstico de autismo? Sí, primeramente, pues fue un choque muy grande de emociones. Y lo primero que vino a mi mente fue, cuando me dijeron que G.C. tenía autismo, fue, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a educar? Él podrá aprender, también me preguntaba, ¿él podrá aprender como los otros niños de su edad? Y pues, obviamente, bueno, no sé, también lloré muchísimo porque fue algo muy fuerte para mí recibir esa noticia. ¿Qué información tenía acerca de autismo cuando su primer hijo fue diagnosticado? Realmente, digamos, prácticamente casi nada, casi nada porque, pues, realmente no me imaginaba, muchas veces, uno como mamá no te imaginas que un día te van a dar un diagnóstico de tu hijo así. Sí, más que autismo, realmente no, no tenía mucho conocimiento. Usted tuvo su primer hijo, su primer hijo tuvo autismo, pero ¿qué sintió cuando su segundo hijo fue diagnosticado con autismo? Pues, sí, fue también otro, otro choque, fue otro, yo le digo un duelo, es como un duelo en ese momento. Fueron también sentimientos y emociones encontradas porque al mismo tiempo, al mismo tiempo que me sentía un poco tranquila porque sabía yo que ya tenía otro hijo con autismo y que, y yo decía en mi mente, bueno, ya conozco un poco el caminito, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estaba asustada y preocupada porque yo decía, sí ha sido muy, el camino muy, pues, sí, muy difícil con mi primer hijo y yo me decía, ¿ahora qué voy a hacer con dos? Entonces, sí, sí fue muy, muy fuerte, pues, les digo, como un duelo recibir que ahora mi otro hijo también tenía autismo. Y una pregunta para usted, ¿qué significa autismo para usted? Bueno, ahora que ya han pasado un poquito más de años, ¿verdad? Después del diagnóstico de mis hijos, como yo no soy especialista, yo simplemente soy una mamá, ahora entiendo, para mí, el autismo es que los niños aprenden y reciben o perciben los aprendizajes y manifiestan sus emociones de diferente manera a las otras personas. Eso es lo que es para mí, el autismo. Bueno, hola otra vez. Ahora voy a hablar un poco acerca de lo que es kindering. Kindering es un centro de neurodesarrollo que brinda servicios a los bebés, niños o niñas de nacimiento hasta los 3 años con discapacidades y atraso severo. Kindering ofrece servicios a las familias que viven en el East Side, como por ejemplo, Bellevue, Lake Washington, Rainton, North Shore, Merced Island, Issaquah y otras ciudades más también en Snohomish County. Parte de mi trabajo como maestro en kindering es mi enfoque en el área social y en el área cognoscitiva. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el área social y emocional? Son las habilidades sociales de interactuar con adultos y otros niños, identificar emociones en otros, compartir y tomar turnos con otros niños, seguir direcciones como agarrar la mano, en la calle, limpiar y otras direcciones más. Y en el área cognoscitiva son habilidades para resolver problemas como armar un rompecabezas, emparejar colores y jugar con figuras geométricas. También hacer torres, juego de imaginación o juego de mentirita, como por ejemplo, jugar a la cocinita, al doctor y como jugar al mecánico. También parte de mi trabajo es ayudar a las familias con niños o niñas que han sido diagnosticados con autismo, a entender qué es autismo y ayudar a las familias a obtener terapias hasta que el niño o la niña tenga el tiempo en kindering. Y ahora vamos a seguir conversando con Adriana. Adriana, ¿quién le recomendó una evaluación de autismo y por qué le recomendaron la evaluación? Sí, quien me recomendó la evaluación fue su maestra cuando él estaba en el preschool. Porque primeramente, antes de darme el diagnóstico del autismo, primero le hicieron un test, una evaluación, y él lo ingresaron al preschool porque tenía retraso de lenguaje. Entonces, su maestra comenzó a observarlo y entonces ella me llamó y me dijo que ella consideraba prudente que le hiciera una evaluación a mi hijo porque ella consideraba que Geset, mi primer hijo, tenía autismo. Así que fue la maestra la que me hizo ver que le tenía que hacer esa evaluación. ¿Cuándo usted se dio cuenta que su hijo tenía un atraso? Y también estamos muy curiosos de saber, ¿qué notó diferente usted? Sí, cuando empecé a ver algo diferente en él fue casi cuando iba a cumplir los tres, cerca de los tres años, fue cuando me empecé a observar que veía algo no diferente a los demás niños. Y lo que yo veía era que, pues, primeramente, pues, no se comunicaba con el habla. Él solamente hacía señas y también movía mucho la cabeza y a veces se balanceaba, movía la cabeza o también aplaudía, lapeaba, hacía muchos movimientos que para mí, pues, eran extraños. Así que eso fue lo que yo dije, ¿por qué hace eso? Y sobre todo, pues, porque no tenía el habla y ya iba a cumplir casi los tres años. Usted comentó que usted es de México, entonces mi pregunta es, ¿qué sintieron sus familiares, como por ejemplo los tíos, las tías, abuelos, abuelas, cuando escucharon que su hijo fue diagnosticado con autismo? Bueno, sí, como lo dices, mi familia está prácticamente en México, prácticamente toda la familia, y los únicos familiares que estaban aquí, pues, es el papá de mis hijos y su abuela, su abuela, digamos, por el lado de su papá. Y lo primero, se va a escuchar un poco fuerte, pero eso fue lo que me dijo, tal cual, se los voy a decir. Él me dijo, la maestra está loca cuando yo le dije que probablemente nuestro hijo podría tener autismo. Y cuando ya me dieron el diagnóstico, cuando ya me dijeron que sí, que él había, que ya me dieron el diagnóstico del autismo, pues, su abuela, por parte de su papá, decía que yo me lo estaba inventando, que no era verdad, que yo era la que lo estaba como inventando y que, pues, no, no lo aceptaban. No lo aceptaban. Para mí también fue difícil aceptarlo, pero creo que después lo hice, pero para ellos fue como un golpe más fuerte y no lo aceptaban. Me decían que yo era la que lo estaba inventando. Usted, como mamá, tiene mucha experiencia o ha construido mucha experiencia, ha ganado mucha experiencia. Mi pregunta es, ¿qué consejos le daría a los padres que tienen niños o niñas con autismo que nos están viendo y escuchando en este momento? Sí, yo creo que uno de los consejos que yo les daría a los papás, a las mamás, a cualquier familiar que vaya a ver este video, que cuando noten algo diferente en sus hijos, no tengan miedo ni temor de llevarlo a algún especialista para que se los evalúe. Ese es mi mayor consejo, que no tengan temor, que no, que acudan lo más pronto posible a que les hagan una evaluación, a que los vea un especialista, porque es bien importante hacer eso en lo más pronto posible, porque ahora que, como usted dice, que ya he pasado tiempo con mis hijos recorriendo este camino del autismo, me he dado cuenta que he conocido personas que luego los llevan cuando ya están más grandes y es un poquito más difícil poder apoyarlos, así que yo les aconsejo que si notan algo diferente, no lo dejen pasar, que vayan a un especialista. Muchas gracias, Adriana. Y ahora seguimos con Cristina. Gracias, Adriana y Juan. Pero Adriana, de hablar con tanta sinceridad, porque ya es un choque y todavía todos los médicos, los especialistas están aprendiendo más y más. Y usted, como papá, mamá, tío, tía de un niño, que notan algo diferente es de hablar primero. Hablar con su doctor de cabecera, de vez en cuando puede ser difícil y les van a decir, oh, hay que darle tiempo. Pero si tienen dudas, es de preguntar para más ayuda. Y la meta de todo eso, de este video, es de que más entienden lo que podría ser el autismo, de conocer a su niño, a su niña, y que además que un niño tiene autismo, cualquier problema de desarrollo, atraso, que todos los niños necesitan aprender, participar en la vida con sus familias, en la escuela y sus comunidades. Y intervenir lo más temprano, da los más herramientas para el niño, para la familia. Y acordarse que el autismo es algo común. No es su culpa que su niño ya tiene autismo, no es un niño malcriado. Es una condición médica, cerebral, una diferencia en los seres humanos. Pero algo que podemos apoyar y esos niños pueden participar y tener muchísimo éxito en la vida. Y, Alex, les quiero acordar que el especialista de su niño, de su niña, es usted. Y que es un esfuerzo de equipo. Así con los maestros, las terapistas, los doctores, los especialistas, todos. Pero esas personas serán parte de su equipo, pero que usted conoce lo mejor a su niño. Pues buscar los apoyos que le sirven lo mejor a su familia. Y para empezar su viaje, porque hay bastantes recursos, pero esos cambian, les voy a compartir algunos que ya tienen en español información general. Porque eso toma tiempo para leer y entender un poco más realmente lo que es el autismo. Pero esos tres lugares son lugares donde pueden empezar, pero hay muchos más. Y estamos tratando con este video de empezar a creer más recursos que pueden ayudarles. Ahora, Juan. Y para finalizar, quiero dar gracias al Hospital de Seattle Children's por hacer realidad este proyecto para la comunidad latina. También quiero agradecer mucho a Adriana por estar aquí con nosotros y compartir su experiencia. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Adriana. Y por supuesto, mucho agradecimiento a Cristina por compartir la información acerca del autismo. Sé que la información en este video será de mucha ayuda para muchas familias. Muchas gracias, Cristina. Nos despedimos. Que pasen un buen día. Adiós. Adiós.